Hola, el ambiente revuelto que estamos teniendo estos días pasados va a continuar en las próximas jornadas. Incluso se va a acrecentar, podemos hablar de un ambiente prácticamente invernal, con lluvias, nieve, viento y temperaturas en descenso. Las causas, pues tenemos que buscarlas en las capas altas de la atmósfera. El chorro polar. El chorro polar es una corriente, el chorro con su propio nombre indica, de vientos muy intensos que discurren de oeste a este en el hemisferio norte y que separan masas de aire frío de latitudes altas de masas de aire cálido de latitudes más bajas. Este chorro actualmente es muy intenso y en los próximos días, como vemos en la animación, va a tomar la disposición de norte a sur. Lo que nos garantiza llegada de aire frío a nuestro país en todas las capas de la atmósfera, inestabilidad y lluvias. Lluvias que serán sobre todo intensas, como vemos en estos mapas, en la jornada de jueves y viernes, en el extremo norte peninsular, especialmente Caltarrico Oriental, precipitaciones que se extenderán a otras zonas de la mitad norte, también puntos del sur, y de Canarias, y que el fin de semana, sábado y domingo, se intensificarán en el extremo norte. Lluvias bastante abundantes en la cornisa cantábrica, lluvias y nieve. Precipitaciones que, como decimos, también llevarán a puntos del sistema central, sistema ibérico, sierras del este de la península. Precipitaciones que además serán de nieve en cotas relativamente bajas. Por ejemplo, hoy jueves y mañana viernes, las nevadas serán copiosas en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, y algo menos abundantes en el sistema central. El viernes, con una cota que de madrugada será bastante baja, se acumulará bastante peso de nieve, y de nuevo, en el Pirineo, y en menor medida, Sistema Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico Norte. El sábado, la cota, momentáneamente, sube bastante, porque los vientos van a ser un poquito más cálidos, aunque en el Pirineo seguirá nevando con intensidad, también lo hará, en menor medida, en zonas de montaña del norte. Y el domingo, la cota de nieve vuelve a bajar bastante, hasta unos 800 metros, dejando nieve este día, en la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico Central y sierras de Bestia Andaluz. Por tanto, una situación prácticamente invernada en los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias!